Política, les contamos que el exsecretario general del partido Fujimorista, Joaquín Ramírez, de quien tanto hemos hablado esta semana, ha demandado por un millón de dólares, un millón de dólares al piloto Jesús Vázquez. La querella es por haber afirmado, Vázquez, que Ramírez recibió dinero de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, los supuestos 15 millones de dólares que le habrían sido entregados para ser luego lavados. La demanda presentada el pasado 16 de febrero ante el Poder Judicial es por delito de difamación. El exsecretario general del Fujimorismo, Joaquín Ramírez, pide nada menos que tres millones y medio de soles, más de un millón de dólares de reparación. Según el escrito, a pocas semanas de las elecciones, el demandado Jesús Vázquez afirmó que Joaquín Ramírez recibió 15 millones de dólares de Keiko Fujimori con la finalidad de lavarlo. Se menciona que no se han exhibido los audios que demostrarían la conversación. Desde Miami, el demandado Jesús Vázquez se ratificó en que la conversación se produjo y que existe una grabación al respecto. Yo necesito que un juez lo pida o una autoridad peruana para que así la dé a lo entregue, porque yo quiero una cosa oficial, para que nadie diga que se inventó, que es algo editado. Asimismo, Vázquez añadió que Ramírez y sus familiares poseen una serie de propiedades en Miami cuyas compras deben explicar. Acá en Estados Unidos él tiene otras propiedades, yo no los he dado a conocer a nadie. Tiene, a ver que me diga si no es cierto que tiene una casa en Weston de tres millones de dólares que lo tiene en sociedad con su tío Fidel. Intentamos conversar con el autor de la demanda, el señor Joaquín Ramírez. Acudimos a su domicilio procesal, sin embargo su secretaria nos señaló que no se encontraba en el lugar. También nos intentamos comunicar de manera telefónica, sin resultados. Acudimos.